¿Qué es la salvajada de Putin? Inevitablemente hay que hablar de Ucrania, hay que hablar de Rusia, hay que hablar de Putin. La salvajada de Putin no es justificable, de ninguna manera. Yo me he pronunciado en numerosísimos vídeos en este canal y en otros que también tenemos en YouTube contra el comunismo de forma irreglanta. Hay que ir y combatir el comunismo allá donde se produzca porque es una forma de vida que destruye al ser humano. Sin embargo, en Ucrania la OTAN, bueno, primero que nada, esta mañana he estado, pues lógicamente, y lo seguimos viendo en los canales internacionales, lo que dicen los diferentes dirigentes de la Unión Europea y de los países individualmente. Igualmente, he visto a la señora Ursula von der Leyen. Lo de la Unión Europea es de nota, lo de la OTAN es de nota, lo de Macron es de nota, lo de Boris Johnson es de nota. Personajes absolutamente ridículos, personajes absolutamente ridículos que están condenando la invasión de Ucrania, como no puede ser de otra manera, diciéndole que vamos a sancionar a Rusia y vamos a poner unas condiciones económicas tremendas para que a Putin las condiciones económicas y las sanciones económicas le puedan entrar por un oído y salir por el otro. A Rusia le importa nada, de nada. Rusia es un país inmenso, y tan inmenso como es su geografía, es su pobreza. El Producto Interior Bruto de Rusia es apenas algo más que el que tiene España. Rondará el Producto Interior Bruto de Italia. Tiene una población empobrecida, donde la esperanza de vida no llega a 70 años, pero tiene un ejército formidable. Los comunistas son siempre, han utilizado la táctica de la mentira. Mentira y terror, terror y mentira, mentira y terror, terror y mentira. Cuando vemos las declaraciones de Macron, de la comisaria, los diferentes comisarios de la Unión Europea, lo que podemos deducir de esas, no sé ni cómo calificarla, es que la Unión Europea está muerta. Muerta, absolutamente muerta. Se le atribuye a Julio César la frase, si vis pasen, para velo. Es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En realidad la frase no es de Julio César. La frase es de un escritor romano, vejecio, y entera, dice «Igitur cui disiderat en pasen, preparat velum». Esto forma parte del prefacio del libro tercero de su obra «Epitoma rei militares». Eso se escribió en el año 390 de nuestra era. Es decir, si tú dejas 130.000 rusos en la frontera con Ucrania, lo que no puede hacer la OTAN, y ahora hablaré de la OTAN, es pensar que no van a hacer nada contra Ucrania. Este libro, como han visto muchas veces ustedes, tenemos una biblioteca enorme. Sun Tzu, el arte de la guerra. Lo primero que hay que hacer, según la teoría, es conocer al enemigo, para saber sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y la OTAN, que tenía previsto una reunión el 23 de junio en Madrid, en España, España es socio de la OTAN, uno de los principales puntos era... La OTAN es una organización defensiva, militar. Bueno, uno de los principales puntos de la OTAN a tratar en la cumbre del 23 de junio en Madrid, era combatir el cambio climático. Se han vuelto, en Europa y en Estados Unidos, producto de las políticas de izquierda boba, estúpida, que no hay por dónde cogerla. No voy a enumerar todo lo que me parece estúpido de la izquierda en Europa, porque no acabaría. Lo tenemos un ejemplo claro en lo que está pasando con el Partido Socialista y Podemos en España. ideología de género, cambio climático, y ahí tenemos un bestia, que es Putin, que ya avisó. Y hay que decir que, independientemente de lo que pasa a partir de ahora, porque Europa está en peligro, los ucranianos hoy podrían decir, nos han abandonado, nos han abandonado. Decía el otro día Biden, un tonto hasta decir basta, que choquea, que pierde el conocimiento y no sabe a veces ni dónde está, que tiene una vicepresidenta que no sabe nada de nada porque a lo más que llegó fue a ser fiscal en California, que por el color de su piel la pusieron de vicepresidenta en la candidatura de Biden para tratar de captar el voto de la comunidad negra. Pero ella no es negra, es de origen hindú, no, hawaiano. La salida de Afganistán de Estados Unidos, corriendo, abandonando a la gente que los había estado ayudando durante tantísimo tiempo en Afganistán, un país de Estados Unidos que se ha convertido en un país melifluo, cobarde, ha metido a Ucrania en un lío de miedo. Emitimos aquí un vídeo de Putin, en donde en una conferencia de prensa a una periodista, me parece que era de la CNN, ABC, una de estas grandes cadenas de los Estados Unidos, en respuesta a la pregunta de la periodista, Putin decía, nosotros no podemos estar sin hacer nada cuando quieren colocarnos en nuestras fronteras misiles apuntando a nuestras ciudades. Saben ustedes que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética antiguamente, que después de la extinta Unión Soviética y la inversión de lo que eran las diferentes repúblicas, pues se generaron diversos países independientes, Putin le decía a esa periodista americana, ¿qué pasaría si en la frontera norte, en la frontera no, en la parte norte de México, en la frontera con Estados Unidos, Rusia colocar allí misiles apuntando a San Francisco, a San Diego, a todo el estado de Texas? ¿Qué pasaría? Eso es lo que la OTAN pretendía hacer con Putin en Ucrania, es decir, colocar misiles en Ucrania. La batalla, durante la batalla dialéctica, durante estas últimas semanas, era, respeten el Tratado de Minsk, que Ucrania sea un país neutral, porque no vamos a permitir que en nuestras fronteras la OTAN se instale. Y Estados Unidos ha insistido, Francia ha insistido, el Reino Unido ha insistido, y Ucrania no pertenece a la OTAN, y como no pertenece a la OTAN, ahora está sufriendo la invasión rusa, sin que la OTAN no les ayude. A Putin no se le va a parar con sanciones económicas, Putin tiene una puerta de atrás, que es China, y no le importa nada en absoluto, como decía un memo como Macron, Macron, un dictador del Texas IV, que ha estado tomando medidas dictatoriales con el tema del pasaporte COVID, hasta hoy, un imberbe, un idiota, que se reunió con Putin, dice él, hace unos días, y que había organizado una nueva cumbre entre Biden y Putin, mentira, lo engañaron, porque es tonto, decía hoy, no, no, sanciones económicas, porque, claro, le cortocircuitamos el acceso a la tecnología, ¿cómo que le cortocircuitan el acceso a la tecnología? si tiene toda la tecnología que le va a dar China, que está muy por encima de Estados Unidos en estos momentos. ¿Es que no se han dado cuenta que hace unos días se han reunido Xi Jinping y Putin en Pekín? ¿Es que no lo sabían? Es que desde este sillón, uno sabe perfectamente lo que ocurre, sin necesidad de ser un gran estratega, que no lo soy. ¿Quién va a sufrir las consecuencias económicas de la invasión rusa? Europa. Han cortado el gas, el Nord Stream, el gasoducto, y Rusia dirá, no hay ningún problema, a través de Mongolia están construyendo ya un gasoducto que va de Rusia a China. China tiene multitud de riquezas, pero gas no. Rusia sí, y lo va a mandar a China. ¿Quién se va a quedar sin gas? Europa. ¿Va a venir el gas de Estados Unidos? Sí. ¿Cómo? En barco. ¿Cómo viene en barco? Gas licuado. ¿Cuántas gasificadoras hay en Europa? Casi ninguna. España sí tiene. Hemos quitado las centrales nucleares para poder autoabastecer, ¿no? Y ahora tenemos un serio problema con el gas. ¿Quién es aliado de Putin en el norte de África? Argelia. ¿De dónde viene parte de nuestro gas? De Argelia. Pero es más, ¿y si Putin da un pasito más adelante y no se conforma con la entrada en Ucrania, sino que va a las repúblicas bálticas que antes formaban parte de la Unión Soviética, Lituania, Estonia y Letonia? Esas sí están dentro de la OTAN. A Putin ahora había que atacarlos militarmente para pararle los pies. Hombre, no es que puede generarse una guerra nuclear. No, con medios convencionales hay que pararle los pies en Ucrania. Y los están abandonando. Están masacrando a los ucranianos. Le han dado un montón de armas y dinero a los ucranianos para que ellos se defiendan si ataque a Rusia. Y los están arrasando. Porque el ejército ruso es un ejército poderosísimo. La excusa de Putin es, oiga, ustedes estaban tratando de violentar nuestra frontera si yo hubiese hecho lo mismo en Cuba. Ya pasó en Cuba con Nikita Khrushchev y Kennedy. ¿Se acuerdan? Los seis días del bloqueo a Cuba porque Cuba, la Unión Soviética iba a estar en misiles en Cuba. No, lo recuerdan porque ustedes son unas pilas de ignorantes que no saben nada de historia. Hubo un momento que casi se llegó al enfrentamiento por aquel bloqueo de Estados Unidos a los barcos rusos en el Caribe. Casi un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué no han dejado en paz a Ucrania? Le han dado la excusa perfecta al salvaje de Putin para invadirla. Las consecuencias económicas ya las estamos pagando nosotros. Este que está aquí sentado. Porque mañana el megavatio va a estar a más de 300 euros. Creo que es el megavatio. No me ha dado mucho caso. Ya se ha encarecido el gas más del 50%. Las bolsas han caído en picado. En tiempos como estos, tiempos turbulentos, nuestra economía, la Canaria donde yo estoy y la de toda España depende mucho del turismo. ¿Quién viaja en tiempos turbulentos? No viaja a nadie. Putin ha atacado ahora y era sencillo saber que lo iba a hacer ahora porque no podía esperar a primavera. En primavera, como casi todo el ejército debiera saber en cualquier país del mundo, se produce el deshielo. Y entonces las carreteras se llenan no de nieve, sino de barro. Y es muy difícil avanzar por ahí, como le han pasado a muchos ejércitos del mundo cuando han combatido contra Rusia, Napoleón, Hitler. Todo eso es tan sencillo que está al alcance de todo el mundo sin que estos memos lo vieran. Putin a lo mejor sigue más adelante. En el momento que estoy haciendo este comentario está apenas a 100 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev. A pesar de todo el armamento que le han dado a Ucrania, los han desmantelado en un plis-plas. Han tumbado abajo toda la informática del ejército ucraniano. ¿Dónde están las armas que le dieron los ingleses, los alemanes, los estadounidenses a Ucrania? ¿Dónde están? No se están utilizando. ¿Y por qué no se utilizan? Los han abandonado. Allí tendría que haber parte del ejército de la OTAN haciéndole frente a Putin, militarmente, combatiéndolo. ¿De qué sirven dos tanques españoles, cuatro casas españoles y dos fragatas que tenemos en la zona? ¿De qué sirven? ¿Iba a medentarse? ¿Iba a acobardarse Putin por el despliegue estúpido de la OTAN en la zona? Lo cierto es que están muriendo muchas personas en Ucrania. No solo soldados, que ya es una pena tremenda, sino civiles. Que ahora cuando entre el ejército en la capital, en Kiev, va a haber una razia. Todo aquel que apoyaba a lo que Hitler creía que era un presidente con signos nazis en Ucrania, se lo van a pasar por la piedra. La OTAN está actuando cobardemente. Estados Unidos está actuando cobardemente. Ya salió como cobarde de Afganistán, dejando ahí a la gente que les había ayudado. Y por ende, uno tiene que pensar. ¿Y si Marruecos da un paso adelante, dónde estaría la OTAN? ¿Nos apoyaría? ¿O huirían ahora como lo están haciendo de Ucrania? ¿Han estado presionando a Ucrania para meterse en la OTAN, para poner allí instalaciones militares para controlar a Rusia? Rusia ha dicho hasta aquí, vamos a por ellos. Han ido por ellos y los han abandonado. Una más, dado que Estados Unidos es un país hoy en día endeble, una economía importante, pero con un presidente que está más para allá que para acá, con una vicepresidenta que está más para allá que para acá, con un gobierno izquierdoso absolutamente puerco, asqueroso, cobarde, que ha debilitado a todas las sociedades de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si por un casual, China, aprovechando la debilidad de la OTAN y de Estados Unidos, decidiera invadir Taiwán? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Estados Unidos con Rusia en Europa, China en Taiwán? Lo que está ocurriendo ahí es de miserables cobardes. Voy a excluir de ahí a nuestro gobierno, porque en ese ámbito apenas tiene peso. Pero Francia, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, Trudeau, que dicen no permitiremos el autoritarismo de Putin cuando él ha aplicado ese autoritarismo, con los camioneros canadenses en la frontera con Estados Unidos. Los dirigentes del mundo occidental hoy son absolutamente yiglicuatres, todos, penosos. Y por eso está muriendo un montón de gente en Ucrania. Y por eso, si no se le paran los pies a Putin, ese ejército puede invadir la República Báltica, Polonia, Bulgaria, Hungría, Bulgaria, repito. Y nadie va a hacer nada. Porque Europa, después de tantos años de presumir de la Unión Europea que Jens se vive en Europa, ha cometido errores gravísimos. Permitir la entrada de millones de personas de forma irregular en el ámbito europeo, no tener una política fiscal común, no tener una política de justicia común, no tener una policía común, no tener un ejército común. Lo que les dije antes, si vis pasen para velum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nuestro ejército, el ejército español, es una caca de ejército. Cuando los generales llegan a 60, 61 años, 62 años, todos procuran colocarse esos sexagenarios que no tienen ni zorra idea de lo que se traen entre manos. Sí, lo puedo decir y lo puedo afirmar. Se colocan en empresas de diferente ámbito para tratar de que los contratos, el gobierno con esta empresa. La política de la Unión Europea es un desastre. La política exterior, poniendo ahí a Borrell, ¿cómo no va a ser un desastre? Y por eso hoy están muriendo muchísimas personas inocentes que tienen una vida tranquila en Ucrania. Que nada tenían que ver, ni estaban al tanto del Martín Galeo, de la OTAN, el presidente ucraniano y Putin. Han sesgado su vida para siempre. Y ahora además se están preparando en los países limítrofes que están dentro de la Unión Europea a recibir 4, 5, 6, 10 millones de personas refugiadas que van a ir de Ucrania al resto de Europa. Es una vergüenza. A Putin, hoy, ya lo tendrían que estar bombardeando. Les tendrían que estar haciendo frente militarmente a Putin. Parándole los pies de tal manera que si tú lo combates llega un momento en que a nadie le interese seguir adelante con la agresión bélica. Pero si no le paran los pies Putin se puede plantar en nada. En el centro de Europa.